Sentados en corro, merendábamos besos y porros Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la reza Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga, de pan, soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, que el del río de la plata Duró la tormenta hasta entrados los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa